Morenita a Pierre Canela, Morenita a Pierre Canela, mojitos de Guarapara Me mata cuando me mira, me mata cuando me mira que de la tiene tocado San Marito Rigoberto, San Marito Rigoberto le gusta cuando me llaman Yo soy el bebé Juan Antonio, el bebé Kunz y el bebé Sabanian Y aquella fe Sabanian que recorre la profugana que recorre todo el mundo en la historia de la UNA Amigo mío, yo soy el mío, yo soy el maestro, yo soy el maestro, yo soy el maestro de la música, tú te amas Señores los bailadores, señores los bailadores que van bailando con canas Vine a casa a carnaval porque me ofensa y me llaman Vine a casa a carnaval porque me ofensa y me llaman Mañana me voy, me voy, mañana me voy, me voy antes que toquen la liana Oiga por ti yo porque si no me la tocan, porque si no me la tocan yo siempre me voy mañana Comparte el torre Roberto, comparte el torre Roberto que te quieras poner el arma Te voy a hacer una recorrea porque aquí la tiempo es mañana Aquí la tiempo es mañana ¡Vamos, carnaval, cárna, 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 cárna! ¡Vamos, carnaval, cárna, 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 cárna! Ay, que es normal, y esos que ahorita no canto como yo antes cantaba Estás de mira Miguel Peña, esos que ahorita no canto Esos que ahorita no canto como yo antes cantaba Yo no parrandeaba un día, yo no parrandeaba un día, parrandeaba una semana Me mandaban a buscarlo a cantar en papelón en Alcalibe y la bajada. Y anoche durmió en la arena, y anoche durmió en la arena como en un colchón de dama. ¿Cómo afuera durmió usted los brazos de una dama? ¿Cómo afuera durmió usted los brazos de una dama?